he llegado molido subestime el viaje la caminata la subestime un poco porque dije nada pues es recto está fácil pero brutal caminada 10 kilómetros 10.5 kilómetros hicimos tres horas de viaje caminando y la altura la altura es la que mi espalda no sé cuántos pasos fueron pero si fueron más de 20 mil pasos definitivamente recapitulando un poco sobre esta aventura desde cusco hasta aquí comencé mi emocionante aventura inca en cusco explorando la antigua capital del imperio inca luego me dirigí a la vía hidroeléctrica un largo y sinuoso camino de construcción desde ahí caminé sobre las vías del tren hacia aguas calientes la puerta de la entrada machu picchu disfrutando del paisaje y la emoción el paisaje era impresionante con montañas verdes y el río urubamba mi viaje subrayó la importancia de conectar con la naturaleza y la historia de nuestros viajes seguimos en esta travesía acabamos de llegar a pasarla ahí chévere y mañana a machu picchu qué brutal caminada siento los pies así pum 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 así son las cosas gente y que a gusto se siente cuando uno camina bastante y se quita los los tenis no creen bueno vamos a continuar con esta aventura anda miren sí y y y y Gracias por ver el video.